Mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro, logran la captura en flagrancia de tres personas conocidas en el mundo delictivo como Tato, Liso y El Negro, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en Barranca Bermeja. Es así como se llevan a cabo las cuatro diligencias de registro de allanamiento en los barrios David Núñez, Chapinero y Buenos Aires, donde se logra la incautación de 775 gramos de estupefacientes, marihuana y cocaína. Este resultado se logra gracias a la actividad oficiosa de los funcionarios de policía judicial, quienes a través de un diseño metodológico de la investigación logran la ubicación de las viviendas donde se ubican estas personas para la venta y comercialización del estupefaciente. Es de anotar que los capturados presentan antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar y hurto agravado, además de daño en bien ajeno.